Llevo en mi voz la tristeza de ver, pobreza extrema y dolor. El alma grita la urgencia de hacer el bien en provecho de todo. No permitamos más iniquidad, luchemos juntos en Dios. Como sus hijos en la unidad, valorar la dignidad. Nuestra esperanza está puesta en Dios, vida, camino y verdad. Con gran coraje y un noble corazón, emprendiendo un nuevo camino. Vencer el mal con la fuerza del bien, por el amor que todo lo puede. Con valentía, nobleza y valor, unidos en nueva canción. Trabajemos juntos en hermandad por salvar nuestra tierra. Trabajemos juntos en hermandad por salvar a nuestra tierra. Que la luz divina vuelva a brillar en Venezuela. Viva Venezuela libre, de ti depende.